Señor Secretario, ¿cómo está? Felicidades. ¿Cómo está? Sin duda, un gran logro, señor, para las comunicaciones del país. Pues un gran logro para el país, la verdad. Porque ya se dijo hasta el cansancio, el principal beneficiado de esto es el ciudadano. Y siendo el ciudadano el que gana con una ley de esta naturaleza, que a mi modo de ver es la ley que más directamente beneficia a todos, de todos los estratos, de todas las ciudades del país, de todo México. Todos debemos estar muy contentos, porque realmente ese es el punto. No es una ley que se haya hecho para perjudicar a alguien o beneficiar a nadie. El único objetivo, la ley es el ciudadano y creo que con este evento queda muy claro hacia dónde se dirige la ley. Señor, ¿tienen calculado en promedio cómo va a impactar en el bolsillo de los mexicanos? Bueno, en larga distancia ya se dijo el total. Obviamente cada quien hace uso en mayor o menor medida puede haber un promedio. Pero yo diría la cifra es muy importante. El hecho de que se pueda ahorrar 19.600 millones de pesos al bolsillo al año de los ciudadanos por no pagar ir a la larga distancia, quiere decir que todo ciudadano prácticamente se beneficia. Porque no solamente la larga distancia, es también el conocido como roaming, que es cuando uno sale con un celular a otra ciudad, le cargaban a uno ahora con la nueva ley, eso se debe evitar, le cargaban a uno el cobro, por ejemplo, si iba uno a Veracruz, si iba uno a Guadalajara, estaba hablando en larga distancia de celular, también eso se debe eliminar. Y todo es como hacer una llamada adentro. Yo creo que es de reconocerse de veras a los diputados, a los senadores, que hayan aprobado una ley con tanto incentivo social. Y lo más importante, se le da inclusión digital a todo el mundo. El hecho de que la sociedad mexicana se incorpore, se incluya a la era del conocimiento, que todo mexicano tenga acceso, un momento dado, a poder tener más cerca, más fácil y a costo más accesible, este instrumento maravilloso que es el Internet, que es lo que nos permite comunicarnos al otro lado del mundo en segundo, recibir la información científica, técnica, cultural, educativa, de inmediato. Creo que eso es algo incalculable para beneficio de la sociedad mexicana. E incluso, lo he dicho, pedir auxilio en caso de emergencias. Es un tema fundamental, que no es justificable que en el siglo XXI estemos todavía teniendo a gente que no puede comunicarse para pedir auxilio cuando existe una contingencia ambiental o de alguna cosa. Señor secretario, la vez pasada en conferencia dijo que se iba a reunir con los empresarios que estaban muy interesados en nuestras nuevas televisoras. ¿Ya tuvo ese contacto? No hemos dejado de tenerlo. No hemos dejado de tenerlo. Obviamente hay mucha gente interesada. Ahorita aquí mismo recibí dos peticiones para ir a platicar. Ya con esta ley se ponen claras las reglas del juego. Y al estar claras las reglas del juego, ya sabe cada quien hay que inspirar. Obviamente son intereses de inversión. No se puede decir. Señor, por las radios comunitarias. ¿En cuánto tiempo se podrían tener entonces ya las dos televisoras que están interesadas? ¿Perdón? Las dos televisoras interesadas que todavía... Gracias, gracias. O lo que toca... Perdón, perdón. Gracias. No los saludo.